hola qué tal mis amigos de burgos music te orienta mi canal tu canal y el canal de todos si no te has suscrito a mi canal hazlo ahora activa la campanita dale me gusta al vídeo y no dejes de compartirlo para que esté conmigo siempre además si eres de mi país o eres del exterior reporta la sintonía desde el lugar donde te encuentre y envíame tus comentarios burgos music te orienta mi canal tu canal y el canal de todos un discurso verdaderamente alentador este es nuestro tema de hoy el presidente electo licenciado luis abinader al ser juramentado como presidente constitucional en el acto protocolar en la toma de posesión este 16 de agosto se dirigió a todo el país dominicano con un discurso completo totalmente lleno de grandes expectativas y cargado de esperanza para su pueblo una vez más la gran población dominicana recibe con beneplácito el mensaje alentador de su querido presidente a través del cual anunció importantes medidas a continuar en su gobierno de cambio y transparencia y que van en beneficio de la gran mayoría de la población luis abinader habló de continuar con los programas de ayuda fase especialmente con el quédate en casa y pati por todo lo que queda de este año 2020 con estos programas el nuevo presidente de la república dominicana quiere seguir beneficiando a cientos y cientos de familias que pertenecen a la clase media y baja de la república dominicana activando al mismo tiempo la parte económica de la población para que haya un mayor aumento de la compra y venta de los artículos de necesidad de los hogares de la población dominicana otra de las medidas anunciadas está desarrollar un programa de garantía y financiamiento para beneficiar a los sectores que han padecido las consecuencias del covid-19 asegurando un fondo de 100 mil millones de pesos dominicanos otra medida anunciada por nuestro presidente es la elaboración de un plan de reparación y construcción para 30 mil viviendas y con esto reactivar la economía en los diferentes pueblos del país otra medida que expresó luis abinader en su discurso de este 16 de agosto en su toma de posesión fue la de dar apoyo al sector turístico industrial y de exportaciones para crear mayor empleo a través del banco de reserva de la república dominicana el nuevo presidente de la república dominicana indicó que a partir del próximo 24 dará a conocer un plan para impulsar el turismo y así permitir la afluencia de personas a nuestro país a nuestro territorio también luis abinader anunció que dispondrá a través del banco agrícola de la república dominicana de 5 mil millones de pesos para financiar a la tasa de interés a cero para la aplicación de siembras expresó que dedicará toda su atención a la comercialización y a la asistencia técnica para lograr una mayor y mejor alimentación para todo el pueblo dominicano después de mencionar a las personalidades y representaciones nacionales e internacionales presente en la asamblea nacional en la emisión de su primer discurso el nuevo presidente constitucional de la república dominicana luis abinader motivó al público presente a ponerse de pie y hacer un minuto de silencio para rendir homenaje y recuerdo a las víctimas del kobe 19 y a sus familias expresando que no están solo en este trance y cuentan con la solidaridad y afecto de todo el pueblo dominicano aquí representado así como en el aliento fraterno de las naciones hermanas y amigas cuyos representantes nos honran hoy con su presencia guardemos pues un minuto de silencio así habló el licenciado luis abinader corona al inicio de su discurso ante la asamblea nacional más adelante dijo lo siguiente pero tributemos también un aplauso que sirva de apoyo para todos los que están hospitalizados así como los que se recuperan en sus casas y en especial para el personal sanitario que nos cuida y cura en un esfuerzo de solidaridad y profesionalidad sin precedente en nuestra historia por otro lado luis abinader se siente honrado por la confianza ciudadana depositada en las urnas y muy consciente de los desafíos actuales pero también lleno de fe respecto al porvenir el nuevo presidente indicó en este día solemne ofrezco el trabajo y el diálogo ilimitado para que entre todos salir adelante y salir adelante más fuerte más unidos y cargados de esperanza el licenciado luis abinader declaró que su gobierno será un gobierno de sistemática comunicación y rendición de cuentas al mismo tiempo aseguró que no se va a permitir la corrupción ni del pasado ni del futuro gobierno cuando se refirió al tema de la impugnidad dijo que los funcionarios que incurran en acto de corrupción serán destituidos y llevados a la justicia el funcionario que se equivoque con el dinero del pueblo será inmediatamente destituido y puesto a disposición de la justicia no voy a tolerar ningún acto de indelicadeza ni mucho menos de corrupción en mi gobierno por último dijo lo siguiente para el inicio del año escolar todos los niños y jóvenes de las escuelas y liceos públicos de la república dominicana dispondrán de una table o lacto para que puedan seguir su formación educativa bien mis amigos hasta aquí mi comentario suscríbanse a mi canal y activen la campanita y no dejen de darle like al vídeo burgos music te orienta mi canal tu canal y el canal de todos que la pasen bien